Ahora vamos a darle la palabra al gobernador Diborio Guarulla. Yo solo quería recordar que el 14 de febrero el presidente Nicolás Maduro convocó para que todos los sectores se integraran al gran plan de paz y convivencia. Hicimos un acto en el Calvario, estuvimos esperando a los gobernadores de la mesa de la unidad, no llegaron, los alcaldes del área metropolitana no llegaron. Luego también el Consejo Federal de Gobierno, una de las sesiones se dedicó a hablar del plan de paz. Ese día no fueron los gobernadores de la oposición tampoco. Entonces, como decía, vamos a concretar, vamos a ser concretos y a no dejar las cosas como dijo el diputado Julio Borges. Vamos a darle la palabra al gobernador y les recuerdo que mañana tenemos una jornada de trabajo con los gobernadores y alcaldes de la oposición exclusivamente en el círculo militar, con todos los ministerios, todas las instituciones, para que, no, mañana temprano estamos allá, para que puedan ustedes intercambiar, presentar sus proyectos, sus propuestas y decirle los problemas del país. Adelante, gobernador de Amazonas, Liborio Barullo. Buenas noches. Un punto previo. Primero decirle por qué de verdad es tan importante tenerlo a ustedes aquí esta noche. Gracias, cancillere, gracias a la representación del Vaticano. Es precisamente por esta ruptura del entendernos, del poder conversar, del poder plantear las situaciones que nosotros tenemos, lo que ha hecho, pues, que tengamos que recurrir a terceros para poder nosotros establecer un diálogo. Mira, hace un mes estuve aquí en Miraflores y en ese momento nos atrevimos a sugerir algo que está prácticamente sobre la mesa, que era, uno, un mediador. Gracias a Dios, pues, creo que el Vaticano ha tenido la condescendencia con el pueblo de Venezuela para nombrar una autoridad que no permita, pues, establecer esta mediación. También propusimos la libertad para los presos políticos, la no criminalización de las protestas y el desarme de los grupos paramilitares y parapoliciales, no importa de quién sea, si de izquierda o de derecha. ¿Cuál es la diferencia en el día de hoy? Que en aquel momento, aquel momento que visitamos Miraflores, apenas había siete muertos. Hoy tenemos más de 40 muertos. Es decir, que si no hubiéramos tomado la decisión, hubiésemos salvado más de 30 venezolanos. Pero además, hay más de 2.000 detenidos, violados, presos, que, de alguna manera, es nuestra responsabilidad. Por eso nosotros tomamos la decisión voluntariamente de volver a Miraflores. Porque nosotros creemos en la vida, creemos en el diálogo y creemos en la democracia. Sin importar el que dirán los extremistas de la intolerancia, tanto del lado de allá como del lado de acá. Porque yo creo que esto es uno de los males que está sufriendo nuestra sociedad, que tiene que ver con la agenda, que tiene que ver con los intereses oscuros, que tiene que ver con los grupos. De allí que nosotros vemos que el gobierno tiene su agenda, pero también hay ministros que tienen su agenda. También nos encontramos con partidos del polo patriótico que tiene su agenda, con gente del PSUV que tiene su agenda, con partidos de la mesa de la unidad que tiene su agenda, con militares que tienen su agenda, con el Tribunal Supremo de Justicia que tiene su propia agenda, con la sala constitucional que tiene su agenda. Aquí parece que todos tienen una agenda sobre Venezuela, sobre su manera de ejercer el poder y sobre su manera de asaltar el poder en interés propio y en intereses grupales. Y yo quiero recordarle a todos ustedes y al pueblo de Venezuela que nosotros tenemos una sola agenda, que es esta constitución que tenemos acá. Y tenemos un solo país que se llama Venezuela. Y en este sentido es que nosotros de nuevo estamos pidiendo, pues, el reclamando que tenemos que poderla ejecutar, poderla resolver. No basta que digamos que esta es la constitución que estamos aplicando. Nosotros hemos hablado esta noche de la experiencia que nosotros tenemos. Es verdad, muchos de nosotros fuimos estudiantes y protestamos. Y yo soy indígena. Y a mí me tocó sufrir la discriminación de mis propios hermanos venezolanos. Es verdad que a nosotros nos tocó la represión también. Pero usted sabe que es lo más triste, que después que uno llegue al poder uno tenga que reprimir a la gente. Que después de que uno llegue al poder uno tenga que hacer la discriminación contra sus propios hermanos. Eso es lo más triste y lo más miserable que uno puede hacer como ser humano o como dirigente político. Entonces, estamos aquí porque seguimos teniendo fe en el diálogo, porque esto que estamos haciendo es lo más normal para nosotros. El diálogo es la condición. Pero parece que se ha roto y hay que retablecerlo, hay que volvernos a reconocer. Estamos luchando de nuevo por la justicia. Una justicia que tiene que ser igual para todos. Es lo que estamos reclamando. Y estamos luchando por la vida. A nosotros en Amazonas, bueno, nos reprimieron, nos quitaron la policía, nos quitaron el hotel, pero la gente aquí sabe que ni una sola protesta hemos hecho en Amazonas. Porque nosotros creemos en el espíritu democrático y nosotros somos los dirigentes de nuestro pueblo. y llevamos a la gente que cree en nosotros por el camino que tiene que ver con esta constitución que nosotros aprobamos y que mientras siga vigente la vamos a seguir respetando. Ese es el camino. Y aquí dice exactamente algo que nosotros repetimos constantemente. Los postulados son para tener un estado social de derecho y de justicia. Así como también nosotros caminamos porque entendemos que hay un solo camino que tiene que ver con el amor, con la tolerancia, con la justicia, que es el mensaje de Cristo. No tenemos tampoco allí otra agenda. Se trata de la palabra de Cristo. Entonces, no nos equivocamos. Y si de verdad hoy nuevamente lo tenemos aquí, le vamos a dar las gracias porque queremos hacerle conocer al pueblo que no vamos a hacer milagro con esto. Porque la gente cree que hoy vamos a hacer milagro y no le podemos mentir. No vamos a cambiar la economía mañana. Mañana no se va a detener esta violencia porque como yo le digo hay gente que tiene su propia agenda, que tiene sus propios intereses. Pero sin duda estamos construyendo y tenemos que comenzar a partir de hoy a construir una mesa donde podamos sentarnos y plantear los puntos que podamos solucionar. Darle respuesta a nuestra gente a todos los niveles porque lo están esperando. Y por supuesto como dijo alguien por ahí, nosotros no representamos a todo el mundo. Nosotros no representamos. Yo no represento a los estudiantes pero sí represento a 20 pueblos indígenas. Sí represento a la gente que cree en la justicia, que cree en la paz y que cree en el diálogo. Por eso estamos aquí y por eso cada vez que nos llamen en la responsabilidad que nos corresponde como gobernador, como dirigente, nosotros vamos a estar presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador.